Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-1044423, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz. Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo Alex Alvarado, que forma parte del equipo minero de Parral en el estatal 2020-2022. Alex, pues se está poniendo la fiesta bonita, mineros de Parral, ahorita tentativamente están como líderes, todavía no sabemos qué pasa más adelante. Pero por lo pronto, se están dando las cosas para la gente que dirige Martín Polanco. Sí, así es, primero que nada, buenas tardes, Chago. Sí, gracias, nos ha ido muy bien estas dos primeras semanas, ¿verdad? Y tratar de seguir ese ritmo de ganador, ¿verdad? Estar tratando de acumular los jueguitos y a ver qué pasa ya esta semana. Así es, el próximo jueves y viernes Parral está en Chihuahua contra los Dorados. Una serie que ya es tradicional cada año. Creo yo que ya la gente de Parral, radicada ya en Chihuahua, pues ya se está frotando las manos para ver estos dos juegos y ver precisamente a su gente de aquí de la cuarta zona. Sí, así es, Chago, una serie muy atractiva, ¿verdad? Igual como estas primeras que hemos tenido y las que vamos a tener, ¿verdad? O sea, ya ahorita, ya este año y en los años anteriores ya se han visto equipos muy competitivos. Los que antes no eran, ahora ya están. O sea, es que la verdad ya el béisbol aquí en el estado de Chihuahua ha cambiado mucho. Hablando, pues, de nivel y de organización, ¿verdad? Y sí, o sea, la gente ha estado, pues va a estar muy ansiosa de la serie contra Dorados ahora que vayamos para allá. Así es, pues antes se decía que era un clásico. El clásico de la zona sur, Chihuahua, Parral. Siempre, pues, ha habido muy buenos encuentros. Una vez es Gana Chihuahua, otra vez Parral. Últimamente, pues, hemos visto que Parral está sacando la casta. Y lo que comenta precisamente de los equipos, pues, yo creo que del 19 a la fecha ha cambiado mucho precisamente la formación de los conjuntos. Entonces, no se diga, vamos a poner de ejemplo a Ojinaga, que Ojinaga ya es un equipo que hay que pelearle de tú a tú porque está, siempre ha estado fuerte de 19 para acá. Sí, la verdad, este, ya, ya no más es el puro, ¿cómo se podría decir? El puro, pues, pensamiento, ¿verdad? Que era el equipo de Evelinó, o sea, la verdad, este, ya de dos, tres años para acá, el equipo, pues, el más débil, por así decirlo. Era ellos, pero no, o sea, la verdad, ellos siempre nos han jugado al top por top y a cualquiera. Este, entonces, y ahora más con lo que abrieron del profesional, entonces, este, se puso un poco el nivel. El equipo es más fuerte, ¿verdad? Y te exige tanto como equipo como en lo personal porque, pues, son jugadores, pues, de otro nivel, ¿verdad? Y vienen, y aquí, entonces, tú te tienes que poner en otro nivel, prepararte, pues, para ponerse al ritmo de ellos. Así es, y luego también el cambio del rol de juegos, pues, también ha sido, creo yo que, pues, se agarró de sorpresa a los jugadores porque, pues, salir, por decir, a visitar a un equipo y luego regresar directamente para recibirlo, pues, sí se pone un poquito, vamos a decir, un tanto cansado para los peloteros. Sí, sí es pesado, ¿verdad? Porque ahora que nos tocó viajar para Cuauhtémoc el día del sábado, o sea, fuimos y venimos el mismo día y el día anterior, pues, se había terminado tarde el juego, entonces, pues, es cuestión, tal vez, pues, de adaptarnos, ¿verdad? Porque, pues, si así pusieron el rol, pues, es cuestión de acostumbrarse uno nada más y, pues, respetando siempre las decisiones que las autoridades en este aspecto, en este caso, lo ponen. Así es, pues, el caso de la ida, cuando fueron a Ciudad Juárez también, el regreso también, pero de hablar, hay que respetar justamente el programa y las decisiones de la gente de pantalón largo. Sí, así es, ¿verdad? Este, ir, este, pues, respetando a la, a ese tipo de decisiones y, pues, la verdad es un cambio, pues, bueno, ¿verdad? O sea, es, este, de alguna otra manera uno, como le digo, se tiene que adaptar y, este, disciplinarse para, pues, para cumplir con ese, con ese compromiso cuando nos toca ir fuera, ¿verdad? Entonces, nada, o sea, la verdad, pues, a mí en lo personal, sí es cansado, pero me gusta. Está bien, ¿verdad? Ya es cuestión, como le digo, de adaptarnos y seguir adelante nada más. Le está viendo bien estos, eh, últimos juegos a, a, a Alex Alvarado, ¿verdad? Le está, ha estado haciendo contacto con la bola. Sí, así es, Chago, pues, este, pues, parte de, es el resultado, pues, del, pues, del, del trabajo, ¿verdad? Que, que se ha estado haciendo, sí, de los entrenamientos, del trabajo que, 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 que aquí hacemos en los entrenamientos y, y, y extra, la verdad, aparte, entonces, y aprovechar las oportunidades nada más, estás disfrutando el juego y, 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 siempre estando, apoyando al equipo y gracias, pues, se nos han dado las cosas y, pues, ahí están los resultados. Correcto, Alex, ¿algo que agregar para Furia Gris? Agradecerle a la gente que, que ha venido a apoyarnos, Chago, y la gente que, que nos ha estado acompañando en las giras, este, y reiterarles que, pues, que vengan a los, a los partidos, ¿verdad? La verdad, pues, como se han fijado, los, han estado los partidos muy cerrados, no, este, no ha habido un, hasta ahorita un, un, este, un resultado muy... Una ventaja amplia. Sí, ajá, una muy amplia, entonces, pues, invitarlos nada más, es un ambiente muy, pues, muy, muy, muy sano, muy a gusto y, pues, que estén disfrutando del, del béisbol. Y, sobre todo, que asistan al parque porque vemos últimamente que la gente como que estaba fallando y, y los jugadores necesitan, el, la, la asistencia de la gente precisamente para jugar, creo que yo, más, más a gusto. Sí, claro que sí, o sea, siempre uno trata de dar el, el, el extra, ¿verdad? Para que la misma gente, pues, presencia un buen, un buen espectáculo, entonces, este, reiterarles la, la invitación, ¿verdad? Que nosotros como jugadores, pues, eh, se, necesitamos de su apoyo, pues, que sea bueno o malo, ¿verdad? De todos modos uno los ve, pero de todos modos, este, el apoyo que nos brindan es muy importante para nosotros en el, en el terreno de juego, de todo, para poderle echar el, el, el extra del 100 por más del 100 por ciento, para, pues, para que se lleven un buen sabor de boca. Correcto, Alex, pues, muchas gracias y suerte. Sale, Mishago, muchas gracias. Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos, teléfono 52-308-95.